en nuestro país. No obstante, el dolor de las familias, la frustración, la impotencia de muchas familias mexicanas por llevar a sus pacientes con COVID a un hospital y ser rechazados, no encontrar una cama porque eso se está multiplicando desafortunadamente y provocando muertes de estos pacientes en sus hogares, las familias pues bueno, tienen que recurrir a la compra renta de tanques de oxígeno. No obstante esta tragedia, hay quien se aprovecha de ese dolor. Recuperaron un camión robado con tanques de oxígeno, había sido robado en el Estado de México, dos ladrones bajaron a los conductores, se llevaron los tanques para revendernos. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que fue recuperado en Tultepec un camión con reporte de robo que transportaba tanques de oxígeno. Detalló que luego de una llamada al 911 policías estatales, coordinados con municipales, localizaron la unidad y detuvieron a dos personas, quienes no pudieron comprobar la legal procedencia del automotor y de los 44 tanques de oxígeno. Elementos del Ejército de Guatemala resguardan la casa del migrante en Tecumumán, ubicada a orillas del río Suchiate, muy cerca de la frontera con México. En este lugar han arribado migrantes hondureños que lograron pasar los retenes. En el Parque Central esperan autobuses del Instituto Nacional de Migración de Guatemala, con el fin de poder retornar a los hondureños a sus lugares de origen de manera voluntaria. Joe Biden eligió a la doctora Rachel Levine como Secretaria Adjunta de Salud. De ser confirmada en el Senado se convertiría en la primera autoridad abiertamente transgénero. Ella ha liderado en Pensilvania la respuesta a la pandemia y tiene experiencia en medicina para personas LGBT. ¡Guau! ¡Guau! Pensilvania por haber tenido a esta jefa de salud en su estado. La primera jefa de salud transgénero en Pensilvania. Nuestra admiración, por supuesto. Y bravo también por Joe Biden, quien estaría postulando a esta política, a esta política transgénero como subsecretaria de salud para su nueva administración. La administración que comienza hoy a las 11 de la mañana, a tiempo del centro de la capital.